Las consecuencias son más graves de lo que impacta este video. Tras caer a un foso de casi 3 metros, el cantante argentino Sergio Dennis resultó con un edema cerebral con pusiones hemorrágicas múltiples y fracturas, entre otras lesiones. Lo que suponen es que se encandiló cuando volvía desde la platea, que subió al escenario, retornaba al escenario y se encandilado, pisó en el aire. El hecho ocurrió este lunes en medio de una presentación en Tucumán. Luego de bajar del escenario, el cantante subió por una escalera y en la tarima perdió el equilibrio y cayó al foso. A las 21.45 horas fue ingresado en el hospital Ángel Padilla de esa ciudad. ¿Por qué motivo esta fosa no estaba tapada? ¿Alguna vez se tapó? No se tapa nunca. No, no se tapa nunca. Es la fosa de la orquesta y la verdad que no está tapada porque no se tapó en la vida. Una fosa que nació para esto, es un teatro con fosa. Él es Sergio Dennis, el nombre artístico de Héctor Hoffman, un cantante de 69 años que si bien podría resultar desconocido en Chile, su caída ha acaparado los medios de espectáculos, un accidente que inevitablemente extrae a la memoria otras caídas, como por ejemplo la de Juan Gabriel. Dona Beto Cuevas, Justin Bieber, parte de la larga lista de accidentes sobre el escenario que ahora sumó a Sergio Dennis, una fuerte caída que lo mantiene en estado grave, con pronóstico reservado. ¡P��